¿Está usted entrando a Territorio Venado? Es un auténtico Venado. Para mí es un gusto darle la bienvenida a mi compañero José Guerrero Silva. Pepe. Hola, ¿cómo están todos? Y ya celebrando lo que pasa en el México del Mundial, aunque en su último partido sacó apenas un empate entre Trinidad y Tobago. Nos engañó el Vasco Aguirre, dijo que iba por el primer lugar y hoy apenas empató a dos goles con Trinidad. Rodrigo, fuiste tú el domingo, el sábado, perdón, al partido de los Venados. ¿Cómo estuvo? Así es, los Venados, para no perder el ritmo, se enfrentaron al Tleraclante Sub-20, en el cual se llevaron la victoria por tres goles a cero. No hubo partido, pero tenemos mucha información para usted. ¡Comencemos! DIPAC. Servicio de paquetería y mensajería con amplia cobertura en tiempo oportuno y bajo precio. El sábado, además de la clasificación de México al Mundial y Sudáfrica, fue también de buenas noticias para los Venados, que jugaron un partido amistoso contra el equipo Sub-20 del Atlante. Rodrigo, ¿tú fuiste al estadio y tú reales a ver el juego? Así es, el Atlante Sub-20, pues, no pudo dar la talla ante los Venados del Mérida, que este partido le sirvió para no perder el ritmo, en el cual los astados se llevaron la victoria por tres a cero. Pero hay que decir que lo mejor del encuentro fue la reparación de Federico Mazzini, quien ya se recupera de la capícula. Mejor vamos a dar un breve resumen de lo que fue el partido Venados-Atlante Sub-20. Los Venados cumplieron un buen entrenamiento ante un sparring que por momentos les exigió el equipo Sub-20 del Atlante, que cayó 3-0 ante los ciervos bajo un solo inclemente en la cancha del Carlos Iturralde el sábado. Dos de los goles fueron conseguidos cuando estuvo en la cancha del elenco titular de los Venados. No fue un partido normal, pues se jugaron cuatro tiempos de 25 minutos, además del regreso de Mancinelli al once titular, David Patiño mandó desde el inicio a Sony Guadarramo. Y el equipo se vio con más empaque, se notaron más sociedades en el juego, aunque en un principio el equipo tardó en asentarse. Como que tardaron en acoplarse de nuevo, especialmente con Mancinelli, quien no jugaba desde hace casi dos meses, pero después el equipo se vio embaladito. José Luis Parejita López hizo el 1-0 a los 30 minutos y casi inmediatamente, un par de minutos después, Oscar Rojas metió el segundo gol. Los dos goles fueron gracias a sendos pases de Jesús Castillo. El tercero se registró cuando ya estaban en la cancha los suplentes y lo consiguió el central Alberto Lucio. Esta mañana vi a Gerber Orlando Martínez Fuente, el hombre que sabe más de los Venados de todos, y me dijo que es casi seguro que Mancinelli reaparecerá el sábado ante los freseros. Por lo que se pudo constatar el sábado, el argentino está en muy buena forma. Un periódico alternativo en formato tabloide, con ediciones individuales para Yucatán, Campeche y Ciudad del Carmen. Después del partido, David Patiño dijo que el encuentro le dejó cosas positivas. Rodrigo, tú hablaste con él. Así es, Patiño indicó que este partido le sirvió para no perder el ritmo ante el juego que sostendrán el próximo sábado ante los freseros de Irapuato, que están en el líder de la tabla general. Vamos a ver lo que le dijo David Patiño a nuestro compañero Rodrigo Aranda después del encuentro. ¿Y a los Venados cómo lo siente? ¿Cómo siente el equipo ahorita? Bien, bien, cada vez mejor. Tenemos un compromiso importantísimo contra Irapuato. Hay que ganar ese partido, por supuesto, y seguir en la lucha por la desplicación. El descanso hace bien. ¿Viene bien el jornado? Bien, mal, blanco, negro, ronco, amarillo, ¿no? No, las cosas no son así. Es una circunstancia. Y bueno, el partido con Necaxa se puede haber sacado un mejor resultado, ¿no? Obviamente queda atrás y como lo menciona, viene otro partido. ¿Qué es el superlíder? ¿Es el Irapuato? Los resultados no se merecen, se obtienen. Y contra Necaxa, si bien merecíamos más, vuelvo a repetir, perdimos y eso no nos gusta. No nos gusta. Tenemos esta semana y pensamos en Irapuato, ¿no? En los seis partidos que nos quedan. También habló después del partido el goleador Eben Guzmán, quien hizo una breve evaluación de lo que ha hecho el equipo hasta ahora. Bueno, vamos a ver este reportaje con Rodrigo Hernández García. ¿Cómo calificarías, bueno, a lo largo de once jornadas el desempeño del Mérida? Bueno, se ve que el equipo ha venido de menos a más y por ahí es importante que poco a poco nos hemos conocido más los jugadores y el equipo se ha visto muy bien. ¿Y el descanso que tuvieron en esta jornada, ¿suprescientas bien para que hoy pueda empezar y la cuarta del próximo partido? No, sí, creo que por el descalabro que tuvimos contra Necaxa, nos hace pensar que todavía no estamos a nuestro nivel y que por ahí tenemos que seguir trabajando para mejorar y lograr la calificación, que es lo que estamos buscando ahorita. ¡Everna 2! Plan B Suplemento semanal de distribución gratuita, limitada y con un nuevo concepto de gente y entretenimiento. ¡Everna 2! Vamos a ver una rápida evaluación de lo realizado por los venados del Mérida Fútbol Club luego de once fechas del torneo. La fecha FIFA, que fue la pausa por el crucial partido de la selección mexicana en la eliminatoria de CONCACAF luego de la fecha once, permitió una tregua en el torneo de apertura de la liga de ascenso en el que los venados han escrito detalles que son dignos de recordar. La revelación Eber Guzmán, hombre de área que pronto dará mucho de qué hablar en el balón pie grande. El resultado menos esperado pero triste. La derrota anteriorizaba en Veracruz. El equipo se desdibujó y una potencial victoria se convirtió en una derrota dolorosa ante el colero. El resultado menos esperado pero alegre. El triunfo en Tijuana ante los Cholescuintles. Pocos apostaban por los venados pero los celestes salieron del estadio caliente con los tres puntos. Los goles más rentables. Los de Oscar Rojas. Tres puntos ante Tijuana y uno ante Atlante UTN. Dos goles y cuatro puntos. Es el único extranjero presente en la tabla de goleo de los venados pues Edson Suárez juega como mexicano. El mejor gol. El de Oscar Rojas ante los Cholescuintles. Todavía lo estamos disfrutando. El caballo de hierro. Guillermo Chávez. Ha estado en los diez partidos todos completos. El más rentable. Guillermo Álvarez. Un partido, noventa minutos, un gol y tres puntos. Todo ante Cruz Azul Hidalgo en el Iturralde. El goleador menos esperado. Francisco Dorame. Hizo un tanto agónico en el 2-2 en la piedad. El más amonestado. José Roberto Vargas con cuatro amarillas en diez partidos. El más expulsado. Hay cuatro con una roja. Eber Guzmán, Antonio Holanda, Raúl Díaz y Sonny Guadarrama. La de Eber fue a todas luces injusta. La noche más triste. El estreno de la iluminación en el Iturralde. Lluvia, viento y un revés ante los correcaminos. Una noche para el olvido. ¡El venador! Uniprim. Servicios integrales de impresión. Gran formato, láser, offset, rígidos. ¡El venador! Los venados trabajan también con los niños, no solo con sus fuerzas básicas. Así se intercúe el parque ecológico del Poniente. Los venados tienen dos escuelitas. Vamos a ver este reportaje con Rodrigo Arán de García. Lluvia, viento y un revés ante los niños, no solo con sus fuerzas básicas. Usted tiene la posibilidad de que su hijo sea una estrella del fútbol. Y sería con el uniforme de los venados del Mérida Fútbol Club, el equipo insignia del fútbol yucateco. La Escuela de Fútbol del Mérida FC abrió sus puertas con el propósito de formar prospectos y servir como cantera para jugadores del mismo club. La Escuela Oficial de los Venados del Mérida tiene dos sedes. Una ubicada en el Parque Ecológico Poniente y otra en el fraccionamiento Echencú. En esas sedes, decenas de pequeños corren tras un balón y en pos de un sueño. Vestir algún día la camiseta de los venados. Jesús Dorantes, director y fundador de la escuela, habla para Territorio Venado sobre este sueño que para él se ha vuelto una realidad. Bueno, mira, este proyecto pues nace, ya tenemos pues como año y medio que estamos planificando un proyecto por la necesidad que hay en el estado de este tipo de proyectos. Hay muchas escuelas en Yucatán, pero la manejan en forma diferente. No, nosotros este proyecto lo vamos a manejar en una formación deportiva, ¿sí? De formación, de crear niños, hacer un semillero para que a un futuro venados tenga jugadores yucatecos, ¿sí? Este proyecto es para abarcar prácticamente la zona, ¿no? Desde las zonas bajas y altas, es para todos los medios, de niveles económicos hablando, ¿no? Es una oportunidad pues para todos que se le abre. En este año se abrió al público en general, se les dio la oportunidad a todos, se les va a trabajar este año, así como se abrió los primeros que llegaron y que creyeron pues en el proyecto, ¿no? La escuela fue fundada el 5 de abril de este año y cuenta con 300 alumnos desde la categoría de microbios hasta Benito Juárez de 15, 16 y 17 años de edad. Los padres de familia han sido un apoyo vital para que este proyecto salga adelante. Bueno, pues para empezar, pues mi hijo siempre ha tenido el gusto por el fútbol y pues este es un buen semillero que viene siendo la cantera de los venados. Entonces pues siempre que mi hijo sea para un buen futuro, pues vamos a apoyarlo. ¿Orgullosa? Sí, pues muy orgullosa, claro, de pertenecer al club. Siempre ha sido el orgullo de mí que mi hijo se supere. Pues contento por sabiendo que está en una organización seria, hay responsabilidad, hay entrenadores certificados por la Federación Mexicana de Fútbol y eso es lo importante porque no cualquier organización de fútbol tiene entrenadores certificados. Eso es lo más... Sé que mi hijo está y está en buenas manos. Sé que lo que va a aprender es a jugar limpio en la cancha, que es parte de los preceptos de la FIFA, jugar limpio, ¿no? Y respetar siempre al rival y pelear siempre la pelota y divertirse porque al fin y cuentas es un juego. Así que ya lo sabe, si a su hijo le gusta el fútbol y sueña con ser una estrella, inscríbanlo en la Escuela Oficial de los Venados del Mérida Fútbol Club. Pues les invito al público en general y que se acerque y venga a ver este gran proyecto porque es un futuro para sus hijos deportivo, ¿sí? Primera vez en la historia yo creo que hay este gran proyecto, ¿no? Y invito al público en general, si hay todavía categorías que tengan oportunidad de entrar sus hijos, pues acérquense y van a ver que realmente es la diferencia entre las demás escuelas. Informó para Territorio Venado, Rodrigo Aranda García. ¡Venador! Habitante. Publicación dedicada a la arquitectura y los bienes raíces. ¡Venador! Territorio Venado, la revista oficial del Mérida Fútbol Club, tiene un interesante contenido en esta semana. José, ¿tú ya la viste? Así es, tiene el póster al Pico Rojas y su consiguiente entrevista. Además de las 11 preguntas extra fútbol que se le registrarán esta semana a Ever Guzmán, veamos lo que nos tiene preparado Territorio Venado que usted recibirá este sábado en el Olímpico. El cuarto número de Territorio Venado está de super lujo. En la entrevista, Oscar Rojas se define como un tipo gareño al que le gusta estar en casa, ver televisión, escuchar música y montar bicicleta. Soy de las personas que no cambian por nada el de entorno familiar, dice el Tico Rojas, quien profesa la religión cristiana. Pero esa persona tranquila y tierna en su hogar se transforma en un guerrero cuando está en la cancha. En las 11 preguntas a Ever Guzmán, el campeón mundial sub-17 habla de su sueño, que es jugar con la selección mayor de México. También confiesa que le gustan los tacos de Arrachera y de Bistec, que le hubiera gustado ser ingeniero químico y que tiene en el plantel de los venados muchos amigos. También encontrará todo lo relacionado con los freseros de Irapuato, el rival en turno de los venados que traerán en sus filas a un exciervo, Nico Saucedo. Pida Territorio Venado en la entrada del estadio, es totalmente gratuita. ¡Vamos a ver a continuación la programación de la jornada 12 del torneo Apertura de la Liga de Ascenso con nuestro compañero José Guerrero Silva. La jornada 12 de la Liga de Ascenso comienza el viernes con el partido entre Correcaminos y los Tiburones Rojos de Veracruz. El sábado una cascada de juegos que inician con el Cruz Azul Hidalgo frente al Necaxa. Atlante de Ciudad Neza recibe a Dorado de Sinaloa, Pumas Morelos recibe a los Lobos de la Benemérita, Albineros de Orizaba a los Leones Negros, nuestros venados reciben al superlíder Irapuato y el León recibe a los Alacranes de Durango. Finalmente el domingo los Reboceros de la Piedad reciben a los Guerreros de Hermosillo y descansan los Jolscuincles de Tijuana. D-PAC, servicio de paquetería y mensajería con amplia cobertura en tiempo oportuno y bajo precio. Eso fue todo por hoy en Territorio Venado, el segmento de televisión por internet de los venados del Mérida Fútbol Club hecho especialmente para usted, José. Así nos vemos el próximo sábado y esperamos que nuestros venados tengan un éxito ante los superlíderes de Cielo Irapuato. Rodrigo. Así es, nos vemos en la próxima emisión y le tendremos más información. Recuerde que Territorio Venado es para usted, es un auténtico venado y lo puede ver las veces que sea y a la hora que sea. Hasta entonces. ¡Gracias!